En el mundo del fitness o la salud, la realidad es que no todos buscamos lo mismo. No todos tenemos los mismos objetivos. Por ejemplo, hay personas que buscan tener la mayor cantidad de masa muscular. Hay personas que buscan tener un cuerpo estético. Hay personas que buscan flexibilidad, resistencia, etc. Cada quien tiene un objetivo diferente. Pero la realidad es que la mayoría de las personas lo que sí buscan es perder grasa. A nadie le gusta tener sobrepeso. Sin embargo, a muchas personas les cuesta perder ese peso extra que tienen. A pesar de que no es complicado, al contrario, es simple. Lo único que tienes que hacer es estar en un déficit calórico. Es decir, consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo quema. Pero el hecho de que algo sea simple no significa que sea fácil. Y aquí te voy a dar uno de los errores más comunes que yo creo que cometen las personas. Y también te voy a dar la forma de solucionarlo. Y el error más común que yo veo que cometen las personas es ser demasiado estrictos con su alimentación. ¿Qué significa esto? Normalmente nosotros vemos en redes sociales influencers que se dedican a esto. Y vemos cómo son súper estrictos con su alimentación. Pero la realidad es que el estilo de vida que esas personas llevan está muy alejado del estilo de vida de la persona normal o la persona promedio como nosotros. Es decir, ellos probablemente no tengan un trabajo de oficina en el cual tengan que ir a las 9 de la mañana y regresar a las 6 de la tarde a su casa. O incluso tener que quedarse a veces horas extra. O a lo mejor ya no están en la etapa de ir a la escuela, cumplir con los deberes escolares, etc. Y cuando tu vida no tiene ese tipo de estrés, como la mayoría de nosotros, que nos tenemos que preocupar, por ejemplo, por nuestro trabajo. En el sentido de que tenemos que cumplir las obligaciones que nos pone nuestro jefe, las obligaciones que nos pone la empresa. Que a lo mejor a algunas personas les cuesta trabajo juntar el dinero para la renta. Que les cuesta trabajo juntar el dinero para los útiles de los hijos, etc. Porque la realidad es que todas las personas tienen un estilo de vida diferente. Y cuando no entendemos que cada quien tiene un estilo de vida diferente y motivamos a las personas de que sean súper estrictos con su alimentación. Eso les puede causar problemas en el sentido de que no va a ser fácil que lleven esto a largo plazo. Porque lo más importante es que lo que tú hagas sea sostenible y lo puedas llevar a largo plazo. Cuando tienes tanto estrés y obligaciones y eres muy estricto, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que de lunes a viernes tú eres muy estricto con tu alimentación. Pero al mismo tiempo tú tuviste estrés en el trabajo, estrés en la escuela, con tu familia, etc. ¿Qué es lo que quieres el fin de semana? ¿Quieres relajarte? ¿Quieres desaparecer? ¿Quieres dejar de pensar en ese tipo de obligaciones? ¿Y qué pasa? Pues la manera más común de relajarte o de desatenderte de tus obligaciones o a lo mejor de distraerte es hacer cosas como comer, es hacer cosas como ir a un bar, es hacer cosas como pedir una pizza, etc. Y cuando estamos tan estresados y cuando somos tan estrictos con nuestra alimentación, llega ese fin de semana y nos descontrolamos. ¿Y qué pasa? Si nosotros nos descontrolamos del viernes en la tarde al domingo, pues es más del 30% de nuestras comidas que no estamos haciendo bien. Y esto obviamente va a afectar tu progreso. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Simplemente no seas tan estricto. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde el principio, todo hazlo con moderación. Empezaste un nuevo régimen alimenticio. No lo lleves al pie de la letra en el sentido de que si se te antoja una galleta, no te la comas. No, al contrario. Si te antoja una galleta, cómete esa galleta. Obviamente no te comas el paquete entero que tiene 600, 800 calorías. Pero si te comes una galleta, no te va a afectar. Y si dos días después a lo mejor se te antojó una rebanada de pastel, no pasa nada. Cómete una rebanada de pastel o media rebanada de pastel. Siempre y cuando esos pequeños gustos que te des no sean en exceso. Si son en exceso y todos los días te comes un helado de 1500 calorías, pues obviamente no vas a ver resultados. Pero si agregar estos pequeños gustos a lo largo de la semana te ayuda a que lleves una mejor alimentación de lunes a sábado, incluso sin incluir los domingos, pero por lo menos de lunes a sábado, vas a ser más constante y vas a ver que vas a alcanzar tus objetivos. Porque ya no vas a estar pensando en todo el estrés que tuviste en tu trabajo, con la familia, en la escuela, etc. Y no vas a estar pensando en cómo distraerte de ese estrés. Porque cuando tienes ese estrés y aparte llevas una alimentación estricta y aparte eres estricto con tu ejercicio y estás cansado y se van acumulando esas cosas, es lógico que quieras distraerte de todo eso y no lo vas a poder llevar a largo plazo. No va a ser algo sostenible. Entonces la solución es que a lo largo de la semana incluyas pequeñas cosas que te gusten. Cuando se te dé un antojo de algo, cómelo. Simplemente no abuses de ese antojo. Y esto también te va a ayudar, por ejemplo, cuando salgas a reuniones con amigos, familiares, etc. a poder controlarte más. En vez de comerte más rebanadas de pizza, a lo mejor solamente te comes una. En vez de tomarte seis vasos de alcohol, a lo mejor solamente te tomas uno o dos. Y esto yo te lo prometo que te va a ayudar a que alcances tus objetivos. Porque yo sé que la mayoría de las personas buscamos perder grasa. A nadie le gusta tener ese peso extra. Y lo más importante es que cuides tu alimentación. Pero no te castigues. No seas tan estricto. Sé más moderado. Y vas a ver que si el 80 o el 85% de tu alimentación es saludable, ese 15% restante no te va a afectar.